... Hay unanimidad en los sectores relacionados con el aceite de oliva... ...sobre la excepcionalidad de la campaña que ahora termina. Estamos ante una campaña completamente inédita... ...jamás se ha dado la situación que estamos viviendo. Ha sido muy compleja, muy atípica... ...no hemos podido atender todas las necesidades que nos han planteado. Ha habido una escalada pues sin parangón... ...en la historia del aceite de oliva. Se están pagando los precios más altos de la historia... ...por un litro de aceite de oliva... ...como refleja el sistema PUL de la Fundación del Olivar... ...donde se registran las compraventas... ...de todas las categorías de aceite de oliva a granel. Una herramienta de referencia que se usa tanto en las cooperativas... ...en Almazara, para la liquidación de las campañas. La tendencia no somos nosotros los que la marcan... ...la marcan los compradores y los vendedores... ...y son los que establecen al final el precio... ...la ley de la oferta y la demanda. Lo difícil es que un año de estos súper complicado tenga aceitunas. Para saber qué está pasando... ...nos hemos acercado a quienes están relacionados... ...con el producto básico de nuestra dieta... ...hemos ido a los olivares, a las cooperativas y a Almazara... ...a expertos y a supermercados... ...y hemos preguntado por qué está tan caro el aceite de oliva. La oferta era muy escasa y la demanda era muy alta... ...entonces al final ya todo el mundo... ...los envasadores grandes, las grandes cadenas... ...pues han venido a comprar al precio que estaba. La campaña partió de precios más bajos... ...hasta cuando se vio ya que en el mercado internacional... ...había una comercialización significativa... ...eso hizo que el precio subiera... ...y claro, nos hemos encontrado a lo largo de la campaña... ...con precios diferentes que han ido evolucionando al alza. Para que la demanda potencial se ajustara con la oferta... ...había un incremento de precios que jamás se había experimentado... ...y estas cotizaciones pues no dejan de crecer... ...porque se ha dado otra situación también inédita... ...y es que el consumidor de aceite de oliva... ...lejos de irse a otra grasa que generalmente es el girasol... ...se ha quedado haciendo un menor uso del aceite de oliva. Lo que estamos haciendo es un uso menor de los aceites de oliva... ...cambiamos menos el aceite de la freidora... ...echamos menos aceite de tal, lo que sea. Somos socios de una envasadora americana... ...y allí la política es poner un precio... ...y ese precio se va a mantener durante seis meses. La especulación yo creo que no ha habido... ...porque nadie sabía lo que iba a pasar en el mercado... ...y la prueba está en que llegamos al final de campaña... ...y el enlace teóricamente va a ser un enlace cero... ...o sea que si hubiera habido especulación... ...todavía quedaría mucho aceite... ...para coger precios más altos... ...y sin embargo no quedan las cooperativas de aceite. Cuando llegue el aceite de oliva ya envasado aquí... ...para distribuirlo nosotros... ...hay como tres o cuatro eslabones anteriores... ...que seguramente lo harán y lo harán muy bien... ...y será muy eficiente... ...si le puedo decir que nosotros... ...somos absolutamente escrúpulosos con los márgenes... ...por la competitividad tan brutal que tenemos... ...como competencia y tal... ...y estamos muy contentos... ...de que haya mucha oferta comercial, mucho supermercado". A la ley de la oferta y la demanda... ...se suma el encarecimiento de los costes de producción. La idea de que siempre la agriculta un poco es... ...es agarrado, un poco escatima en gasto... ...¿por qué? Porque claro es que nunca sabe... ...cómo le va a venir el año siguiente o el año siguiente... ...entonces siempre tiene que ir midiendo mucho los gastos que tiene. Se le incrementaron los costes de la energía... ...se le incrementó los costes de los fertilizantes... ...con lo cual los ímpulos le han subido mucho... ...difícilmente le puedes compensar... ...una mala cosecha le puede compensar por mucho... ...como sube el precio. Por ejemplo el año pasado pagamos sobre costes de luz... ...a la hora de regar, que es la cosecha que se crió... ...claro que es lo que ha hecho... ...que los costes de producción se encarecieran tantísimo... ...estamos hablando de que... ...de facturar el mes de agosto de 2021... ...3.000 euros... ...a facturar en el 2022, el mismo mes de agosto... ...30.000 euros... ...si todo lo vendiéramos ahora... ...sí sería rentable... ...por qué, porque claro... ...si ha subido prácticamente casi el triple... ...pues los costes de producción sí los cubriría... ...pero el problema es que nosotros llevamos... ...suministrando aceite al mundo... ...durante todos los meses del año... ...entonces la media va a estar en torno a unos 6 euros". En esta campaña se han exportado... ...975.000 toneladas de aceite de oliva... ...y se ha planteado... ...la duda de por qué los precios en el exterior... ...están por debajo de lo que en nuestro país. Hay que ver la rotación que tiene ese aceite en los lineales... ...entonces claro... ...si es aceite que nosotros vendimos como ecológico... ...a 3,20... ...pues claro, esa gente nos compró... ...puede estar en una estantería en Holanda... ...y se está vendiendo a 6 euros, a 7 euros... ...ellos tienen su margen comercial... ...cuando compren aceite de la actual campaña... ...que prácticamente no nos queda... ...pues ¿qué se van a encontrar?... ...pues que van a tener que subir los precios un 200%... ...el lugar de subir en España". En estos momentos quedan en España... ...algo más de 320.000 toneladas de aceite de oliva... ...la mayor cantidad... ...en manos de los envasadores. Me consta que muchas cooperativas... ...no tienen ya nada de aceite... ...a fecha de septiembre lo tienen todo vendido. Nunca hemos tenido tan pronto... ...mucho, la gran mayoría de los depósitos limpios... ...es decir que... ...que tenemos poca producción... ...todavía nos queda aceite poco comercializada... ...iremos pero que sobre todo ahora ya... ...lo que estamos prestando... ...es una atención a nuestros clientes". Los responsables de las cooperativas oleícolas y almazaras... ...han tenido que gestionar la corta cosecha... ...y el alza de los precios. Estos movimientos de tú contar con una cantidad... ...a no contar con ella... ...tiene que hacer juego de malabares... ...para poder moverte en el mercado. En los mercados internacionales... ...donde el aceite de oliva no está tan consolidado... ...como en países productores como España... ...cuando el aceite sube mucho de precio... ...se desvía el consumo hacia otras grasas. Tenemos que tener precios normales... ...porque si al final... ...no tenemos un aceite de oliva virgen extra... ...al precio que el consumidor... ...esté dispuesto a pagar... ...más iremos todos los que queremos en nuestra provincia". Para el futuro... ...aseguran que tampoco será fácil... ...gestionar la corta cosecha prevista. La campaña que viene... ...si cabe va a ser peor que la actual... ...¿por qué?... ...porque vamos a empezar con un stock... ...de enlaces menor... ...del que se empezó el año pasado. Porque estamos hablando ya de lo que... ...lo que antes de ponerse olivo... ...se producía en España... ...está que esto no es normal... ...ha sido una sorpresa muy grande... ...y la verdad es que se nos presenta otra... ...otra cosecha que si no llueve bastante... ...también va a ser una cosecha corta. La expectativa para el año que viene... ...es que nos podamos encontrar... ...con una campaña parecida. Lo razonable y lo deseable... ...para no comprometer el consumo futuro... ...es que los precios bajaran un poco... ...pero no que bajaran a unos precios... ...como teníamos antes... ...que daba la impresión... ...de que estábamos comprando baratijas... ...cuando lo que estábamos comprando... ...era un producto excelso". El caso es que el aceite de oliva... ...sobre todo el de mayor calidad de virgen extra... ...tan arraigado y valorado en nuestra cultura... ...para bien o para mal... ...se ha convertido... ...en la estrella de los informativos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!